Pasete. Pasete. ¿Quieren ver por qué corrió? ¿Quieren ver otra vez por qué corrió? Ese pedacito ahí, ¿por qué corrió valientemente? Porque una cosa es invocar al diablo, ¿verdad? Pero otro verlo venir de frente es otra vaina. Se ponen armadas, pelea, a dárseles más guapos que todo el mundo y cuando se le para al frente a alguien con dignidad, emprenden veloz carrera. Provocaron a la Guardia Nacional. Hermanos, compañeros, no caigamos en esas provocaciones estúpidas de esto, porque ellos lo que andan buscando es la foto. Pero los Guardias Nacionales ahí como debe ser, ¿eh? Como debe ser. Claro, esto es una lección. Esto es una lección, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué es una lección? ¿Por qué es una lección? Porque hay gente que se va, de ellos de la oposición, a insultar a la Guardia Nacional y al pueblo. Cuando el pueblo comience a responderle así, no vayan a decir que fue que los mandó el mazo dando. Yo no me voy a alegrar, pero me voy a dar un fresquito y les garantizo que lo voy a pasar aquí en el programa.